Gracias, señor Presidente. Muy breve. Hacer referencia al famoso artículo 3 que se ha puesto en discusión, que tiene que ver con la jornada laboral o con el asueto. Ya el senador Abran y el senador Antu han sido bastante claros al respecto. Solamente agregar que sacar este artículo también fue consensuado con muchos pastores que estuvieron de acuerdo en que no había necesidad de declarar asueto. Esto para dejarlo en claro, si no pareciera que hay un bloque bueno que dice que no hace demagogia de su léxico, pero cuando instala este tema y no aclara cómo fue, la verdad que pareciera que hay otros bloques que somos los malos y con esto lo que hacemos sencillamente es sacar de contexto lo importante que es que la iglesia evangélica pueda tener su día. Creo que esto es lo más importante. Y aquí también una breve referencia a mis tiempos de intendente en el departamento de Maipú y simplemente aclarar que esta iglesia fue un brazo más del municipio. Un brazo que ayudaba en lo social, como aquí también se dijo, a generar contención hacia la familia. Yo esto quiero hacer un gran reconocimiento a esta iglesia, a pesar de que no comparto su culto, pero sí creemos todos en un Dios, creemos en Cristo y fundamentalmente creemos en los valores de la familia. Y ustedes ahí siempre estuvieron presentes, con los niños, con los jóvenes, conteniendo a los jóvenes y sobre todo en aquel flagelo que tiene que ver con las adicciones. Un gran trabajo hecho en este sentido donde a veces el Estado no llega. Y lo digo como intendente que fui, a veces donde el municipio no podía llegar, estaba la iglesia evangélica, por supuesto, junto a otros cultos y a otras instituciones. Pero esta iglesia estuvo presente en la geografía de mi departamento, ayudándome en la contención social. Poner énfasis en esto y sobre todo en estos tiempos, donde solamente creemos que la crisis económica, la crisis tiene que ver con los valores, tiene que ver con la familia. En este también día del maestro, yo vengo de una formación donde siempre decíamos que la escuela era el segundo hogar, pero hoy más que nunca necesitamos que el hogar sea la primera escuela. Por eso agradecerle a ustedes por todo el trabajo que hacen, pero fundamentalmente por la enseñanza que le dejan a los más jóvenes y que tiene que ver con esto, rescatar valores, rescatar a la familia para que podamos vivir junto a Cristo en una comunidad mejor. Muchas gracias. Gracias, señor Senador.